hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a la que toques a la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy venimos con un vídeo diferente bueno los que estáis siempre por aquí sabéis que este es un canal dedicada a dedicado a la perfumería a los aromas a perfumes pues aún al mundo aromático pero en esta ocasión traigo un haul de saint es mi primer haul vamos a ver qué tal sale la idea es mostraros qué es lo que he pedido es un haul veraniego he pedido monos algún vestidito he pedido bikinis y algunas cositas por ahí y bueno pues enseñaros los ponemos algunas fotitos de cómo me he visto las cosas y qué es lo que voy a quedarme y qué es lo que voy a devolver porque bueno pues todo no me ha gustado también puesto comentaré si son cosas que merece la pena comprar o cosas que no merece la pena comprar saint es una cadena de ropa low cost muy 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 low cost ahora estoy de los precios de las cosas pero he comprado bañadores por 8 euros con 70 este vestido que llevo puesto me he costado 7 euros con 45 os estaré dejando fotito de cómo queda el vestido no sé es muy 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 barato y bueno pues tenemos zara que clona o imita los diseños de marcas de diseñadores de diseñadores de moda y luego tenemos a saint que clona pues lo que viene siendo un poco para calidades pues ahora iremos viendo y veremos en qué merece la pena en que en que si merecería la pena pues ir a comprar a saint y en qué otras cosas pues para mí particularmente prefiero invertir en un poquito más en en otras tiendas que se vean las prendas como de un poquito mejor calidad pero es verdad que hay algunas que bueno que por el precio que te ofrecen es maravilloso poderlas adquirir así que bueno voy a ver voy a enseñaros a ver qué tal sale este haul no es mi idea dedicarme a hacer hauls de ropa y tal me gusta el tema de los perfumes ese es el contenido básico de mi canal pero bueno si veo que el contenido os gusta pues de vez en cuando podemos incluir un vídeo de este tipo buenos enseñando algunas cositas que me compré que no sean perfumes pero ya os digo no va a ser la dinámica habitual porque bueno pues no es lo que más me gusta ni con lo que más cómoda me voy a sentir estoy convencida bien bueno pues qué pedido he pedido aparte de este vestido que os voy a estar dejando por ahí la fotito es un vestido que estaba todavía más rebajado de lo que estaba ya os digo luego hay muchos códigos de cuentos tanto en la web de saint como si veis vídeos de youtube es que hacen colaboraciones también siempre dejan un código de cuentos yo no tengo esto no es una colaboración es un pedido que yo he hecho y bueno también os voy a contar al final del vídeo cómo se hacen las devoluciones porque yo tengo aquí bueno el pedido viene aquí en una bolsa con bolsitas individuales con las cositas que yo he pedido aquí tengo las cosas que voy a devolver que ahora al final las enseñaré y os enseñaré cómo se hace la devolución que sí me voy a quedar bueno pues me voy a quedar este vestido me voy a quedar más que nada me está un poco grande pero bueno lo vais a ver en la fotito no está del todo mal y no se puede devolver hay prendas que no tienen devolución está como estaba hiper 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 rebajada 7 euros con poquito me costó ya os digo no se puede devolver es un vestido largo con su cinturoncito queda ajustado queda muy mono si hubiese pedido una xs pues no hubiese estado mejor es una talla s no está un poquito grande pero bueno incluso para llevarlo abierto son colores muy favorecedores la tela finitas fresco no se puede devolver no tengo opción así que bueno aunque me lo ponga un par de veces lo tengo amortizadísimo pero es verdad que me veo favorecida con él cuando me lo pongo por los colores que tiene luego mirad os voy a enseñar este es el kimono de mi bikini el que más me ha gustado de todos los que he pedido los he pedido todos en talla s es este os voy a estar dejando también una fotito por algún sitio del conjunto entero el bikini no lo tengo aquí porque me llegó el pedido justo en la tarde que estaba de antes de irme a la playa y me encantó lo eché en la maleta a mí la foto lo eché en la maleta me lo llevé a la playa entonces lo tengo lo tengo me lo dejé en mi casa del campo lavando pero bueno esto es chulísimo este es el kimono este kimono me encanta son tres piezas va el kimono y el vestido como lo vais a ver en la fotito súper fresquito transparente incluso luego te lo voy a poner con una camiseta blanca y un pantalón vaquero un tipo es lo que me encantan a mí me gusta mucho y me costó todo el conjunto como 12 euros y medio con los descuentos vale el bikini más el kimono no había fallo porque era bikini de los de solamente pedido dos bikinis y los dos son de los que van con cuerdecitas triangulito y con cuerdecitos con cuerdecitas abajo os voy a enseñar el siguiente que es así lo tengo aquí vale para que lo veáis también en talla s y también es un tres piezas va con el lacito entonces pues tú te lo ajustas y no hay no hay error este bikini blanquito también os voy a estar dejando por ahí una fotito va con el triángulo igual no transparentan lo que sirve a decir es que no se seca nunca no se seca va yo me llevé a la playa rosa ya os lo he dicho y no se seca no son de eso te he secado rápido ni nada eso te mojas y sigues mojada hasta el infinito y mucho más y luego en este no hay problema porque es blanco vale pero todos van forrados de blanco y se tienden a volverse un poquito entonces en el rosita sí que se me veía un poquito el forro blanco por detrás pero bueno llevan mucho forro lo importante es que no transparentan y por el precio que tienen este viene con su chaquetita también me gusta muchísimo menos la veo con muchísimo menos estilo el corte mucho más normal pero bueno está también muy bien me costó igual otros 12 euros y algo las tres piezas entonces bueno pues para un bikini para cambiar de bikini del año anterior a este año para salir del paso pues está fenomenal y bueno la verdad es que relación calidad precio para salir del paso para tal me parece maravilloso que no quedan igual que a lo mejor un bikini que te compres en lencería de selmar o tal que te cuesta 80 euros pues probablemente no pero para usar mucho bikini yo por ejemplo que vivo en el campo quienes ibais en la playa estoy siempre para arriba para abajo para variar pues lo veo una idea maravillosa sobre todo porque van en conjunto y se pueden aprovechar entonces en este caso yo digo sí a comprar en sein este tipo de cosas que bueno pues para pues pues son bikinis que al final te hacen la función y igual es que tienen un precio ya os digo eso pero es que los bañadores que pedido que han sido tres porque me apetecía tener bañadores para la piscina para estar en la piscina y en el campo cuando viene gente ya no estoy tomando el sol no para tomar el sol sino para luego y bueno pues para haber engordado bastantes kilos estos últimos meses y no tengo pensando no tengo en mente el proyecto de hacer dieta y pero entonces estoy acostumbrándome a verme con mi nuevo cuerpo y bueno pues una de esas cosas es que antes tenía abdominales que ahora pues no tengo lo que tiene el coger peso y y bueno pues eso pues dije bueno voy a pedir unos bañadores que así pues tape la tomen cuando nos ponemos a comer cuando tal pues está luego por la tarde con bañadores que además quedan muy bien y probamos bueno pues ocho euros con setenta y cinco cada uno de los bañadores con los descuentos vale y bueno me han encantado a ver este ha sido el que más me ha gustado por lo original que es os voy a dejar fotito me encanta es como si fuese bañador y luego esto la parte de arriba lo que yo todo en ese ya os lo estoy diciendo vale entonces es muy chulo por delante me queda me gusta un montonazo son tejidos fuerte bueno fuertes a ver que tienen su bueno todas todas las copas de todos los sujetadores llevan sus rellenitos esto su esta copita que además se puede extraer vale 8 euros 75 no lo olvidemos con el descuento yo no os voy a dejar link a las cosas directas ni nada yo me meto en seis y pongo lo que busco bañador bikini rojo amarillo tres piezas lo que yo quiera en el buscador y te aparecen un montón de cosas que no tiene perdida vale bueno bien os digo talla ese el tiro me está bien se me queda bien e incluso me aprieta un pelín lo que es la costura tal cuando sube pero los bikinis los bañadores sabemos que dan mucho de sí y luego la tela de lo que digo de los bañadores así más caros y tal esto es una tela más rígida que aprieta que favorecen que te marcan tanto esto no esto te hace el cuerpo que tú tienes no es decir ni te realza ni te quita ni te pone de más ni nada esto es lo que hay porque esté la blandita esté la blandita pero con forro bien y que no transparenta me parece ideal os voy a dejar la foto este me ha encantado vale este luego otro muy parecido a ver otro muy parecido en colores es este que también os voy a dejar la fotito este va atado este me está un poco pequeño del pecho este va así vale este viene con la parte aquí esto para hacerle un nudo bien así bien abierto entonces tú te lo pones y te haces el nudo os voy a estar dejando la fotito lo mismo os digo este por ejemplo en el pecho a mí se me queda pequeño se me queda corto lo veréis en la foto que una talla más no hubiese estado bien pero claro una talla más seguramente de todo esto me hubiese estado grandísimo y esto es lo que os digo esto es muy flojito entonces no recoge no recoge carne cuando si queremos que nos recoja carne esto no recoge carnes esto tapa 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 el cuerpo con unos diseños muy monos y entonces pues queda bonito ahí ya valoramos cada uno lo que queremos pero por 8 euros con 75 yo si me lo voy a quedar porque me hace me hace pues la función y luego uno que me encantó en la foto les voy a decir que en la foto que voy a poner estuve a que no sabía qué hacer porque mirad qué tiras qué tiras tan largas le ponen y la chica de la página lo lleva con el cordón así como girando y dando vueltas y tal yo me lo puse así cuando me lo probé pero ahora lo que he pensado es que me lo voy a poner así me lo voy a atar aquí y le voy a cortar cordón entonces simplemente se me va a quedar como un bañador holter vale le voy a cortar cordón yo no quiero tanto cordón y no quiero dar vueltas me parece que no no me apetece para nada entonces me voy a quedar con el bañador entonces la espalda se quedaría descubierta hasta hasta por la altura del pecho y yo me lo ataré así me lo ataré aquí y todo este cordón lo cortaré esa es mi idea igual queda muy mono pero es muy blandito es muy blandito pero es bonita o sea no transparenta pero es blando es blando estos no son bañadores que te vayan a recoger ni nada pero que tiene unos techeños ideales pues oye pues sí la verdad que por el precio que tienen está muy bien en esto yo sí que vamos considero que se puede invertir perfectamente luego bueno pues ya veis este vestidito por 7 euros y pico pues que no se pone un vestido alegre y me vive la niego porque no quiere no y luego me pedí un kimono este me lo habréis visto en el vídeo en el que os hablaba de todas las novedades que he estado probando de perfumes de nuevos lanzamientos ahora para el verano que al principio iba a devolver porque dije esto es muy fino no sé yo estoy acostumbrada yo he visto mucho con kimonos me encantan y estoy acostumbrada kimonos de otro tipo y de otra calidad pero luego realmente me gustó lo vi fresco para incluso para andar por casa con una camiseta blanquita con un vaquerito y tal bueno y dije para estar igual en la piscina que te lo pones está bien la verdad que dije bueno me costó 10 euros 11 euros no sé y tiene un corte bonito entonces este este kimono si me lo voy a quedar pero ahora voy a enseñar otros tres que pedí que no me voy a quedar porque no me gusta la calidad que tienen están como mal cosidos las telas no lucen como pues los monos que yo me acostuma lo que acostumbro a usar que son kimonos que son un lujazo llevarlos que llaman la atención que te duran años y años que los tengo muchísimos años algunos otros son más nuevos pero no tienen nada de ver el primero que voy a devolver es este este kimono a mí me gustó el color pero qué pasa que es una tela que da muchísimo 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 calor es una tela que da mucho calor luego en las costuras está esto a mí no me gusta que se vean esas costuras el kimono es una pieza es lo que decimos a ver una cosa son las cosas de abajo las para las camisetas yo tengo mallas de deporte que son fantásticas sudaderas cositas así fenomenal pero luego cuando te vas ya a prendas principales aparte de arriba de estas que lucen una chaqueta una blazer un tal yo ahí ya pienso que merece la pena invertir un poquito más en cosas un poquito más estructuradas en cosas que tengan un poquito más de cuerpo de peso mejor caída que estén mejor cosidas porque al final es lo que más se ve luego hay otro tipo de cosas que no vale que merece la pena comprar así de barato incluso poder ir cambiando mucho pero yo mira este bikini a mí me da calor este 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 y luego es eso a mí no me gusta que se me vean aquí así estas costuras así que sea lo primero que no me gusta no me gusta y bueno pues lo voy a devolver eran eran 9 euros tampoco es que vamos a ver por ese precio tampoco se puede pedir más o sea está muy bien si realmente pues quieres tener un kimono y quieres tienes un presupuesto ajustado está muy bien pero yo tengo un montón de kimonos que me encantan que los adoro me lo pongo mucho y sé que al final esto es muy barato pero es lo típico que te lo quedas por ser barato y luego nunca te lo pones entonces al final es eso barato que sale caro porque porque no lo usas al fondo del armario si tú si lo vas a usar pues es una compraza estupenda porque por 9 euros o 10 pues tienes un kimono este es otro vale pues igual esta tela no me gusta está mal cosido está como enorme no está no tiene estructura no está nada estructurado se arruga mucho es también da calor no es una tela fresca esto es fresco los kimonos que yo tengo son frescos o son de tela gruesa tal que te visten y esto no esto igual sé que son otros 8 9 euros que no me voy a poner y que al final lo barato sale caro y además pues vamos a hacer la experiencia de la devolución y este es otro como veis me gustan los tonos verdes voy a ir cortando ya pues este es otro y este no me gustó nada este cuando me lo puse dije me gustó mucho en la web cuando se lo vea la modelo y tal y luego cuando me lo puse yo dije es que no tiene pues lo que os digo que no están no están como bien terminado no tiene la caída la caída que a mí me gustaría que tuviese o a la que yo estoy acostumbrada en los kimonos que no digo que no esté bien que igual tú lo tienes que lo pones y tan feliz pero yo pues tengo otras cosas que prefiero y sé que no me lo voy a poner entonces pues bueno pues esperar no sé si eran 13 euros pues 13 euros que vienen de vuelta a casa porque a lo mejor con estos 13 estos 8 y estos 9 pues entre todo cojo y me compro un vestidito mono que me guste de zara de por 35 euros sabes que al final dice que tengo muchas cosas muy baratillas pero realmente no no las uso porque no me llena entonces es un poco esa es la reflexión de ver bueno pues hasta qué punto merece la pena o no hay para cosas que si yo ya os digo luego si queréis que os cuente más de algunas otras cosas que sí que tengo de seini que sí que creo que merecen la pena pues eso mallas de deporte tengo mis bloques de yoga mi cinturón de yoga y cositas que encuentras súper económicas y súper bien y realmente te hacen una función estupenda o estos bañadores que os he enseñado y tal pues pues me parecen compras que de verdad que están muy buenas muy buena opción y luego la experiencia de devolución pues eso yo estas tres cositas las tengo aquí en esta misma bolsa vale he solicitado en el misma web en mi cuenta en la devolución de esos tres esos esas tres cositas me mandan me han mandado una etiqueta a mi correo que es esta etiqueta me mandan una etiqueta de devolución para llevar a correo a un punto pack yo la pego aquí lo llevo a correos y se acabó la historia en unos días me reembolsarán el dinero en la primera devolución es gratuita el resto ya no es gratuito es decir los lo aconsejable de poder devolver todo en a la vez todo lo que quieras devolver devolverlo a la vez todo lo que sea dentro del mismo pedido lo devuelves a la vez y ya está si a mí pasado mañana se me ocurre que quiero devolver uno de los bikinis pues me van a cobrar cuatro euros y medio por hacer la devolución si el bañador me ha costado nueve vamos a ver si me viene a cuenta o no me viene entonces yo ya tengo aquí mis tres kimonos metidos ahora le pegaré la etiqueta y lo llevaré a la oficina de correos que yo he elegido correos en lugar del punto pack porque a mí me viene mejor tengo que ir por mi trabajo todos los días a correos y nada devolución hecha así que bueno no sé cómo habrá salido este haul contadme si os ha gustado contadme si os interesa que os cuente algunas cositas más alguna vez que os haga algún vídeo sobre ropa sobre moda y sobre los looks o cualquier cosita de esas no es mi nicho pero de vez en cuando siempre a ver a mí me gusta eso pero no es de lo que me gusta más hablar pero bueno podemos de vez en cuando hacer hacer algo de este estilo espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya servido no os olvidéis de darme vuestro apoyo si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal dejadme un like un corazoncito abajo y nada desearos que paséis un muy feliz día nos seguimos viendo chao chao